Grupo de Oro Presenta Entonces tendríamos que ver para que la misma auditoría de este órgano fiscal, tan importante para mí la columna vertebral de en sí de la vida democrática de los estados y del país, es que pueda tener también autonomía presupuestaria financiera. Nosotros estamos planteando que en 60 días, que en 60 días pudiéramos tenerlo, puede cambiar, pero si estamos dándoles plazos a los mismos diputados, a los mismos coordinadores, a los mismos sectores, a los despachos de contadores, a la facultad de contadores, estamos invitándonos también a hacer una gran mesa, hasta donde podemos ir con una auditoría eficiente, donde estamos naturalmente pidiendo que haya autonomía, que haya autonomía no solamente administrativa y de gestión, sino también financiera. Entrevistada por Separado, Verónica Mendoza, titular de la Auditoría Superior de Michoacán, mencionó que entre las actividades que se plantean para las reformas a la ley de fiscalización, se contempla que las comisiones unidas en el Congreso local puedan emitir opiniones en base a las aportaciones que realicen distintos sectores sociales. Que podamos llevar a cabo un consenso para las reformas que está pretendiendo la comisión inspectoria encabezada por el diputado Anaya, en torno a la ley, para fortalecer la ley de fiscalización del Estado. Todas con el objeto de fortalecer las atribuciones que tiene la Auditoría Superior y poder llegar con más certeza a menor tiempo la fiscalización y ellos poder cumplir con esta tarea tan importante que tienen marcada desde la Constitución. Con imágenes de Leopoldo Hernández e información de Luis Felipe Rosiles, Agencia Cuadratin.